Este es un contacto en vivo en Ola, Honduras. Así es, Alejandra Rivera, continuamos con más. En este momento nos enlazamos directamente hasta San Pedro Sula, como lo dijimos al inicio. Hay buena información para este día donde usted tiene que estar muy pendiente. Mónica Zúniga, ¿qué hay para este día? Muy buenos días, Jenny, nuevamente. Así como se lo mencionábamos en el avance, estamos en la morgue judicial San Pedrana, donde todavía no han reclamado los cuerpos de las cuatro personas que murieron ayer en una masacre en la colonia Unión de esta capital industrial. Como ustedes pueden ver, hasta el momento no hay familiares reclamando a estas personas que lamentablemente ayer se sumaron a la lista de las múltiples masacres que han ocurrido durante este año. Para manera de resumen, les vamos a brindar algunos de los nombres de las personas que se encuentran, que murieron ayer en esa masacre y que son dos hombres y dos mujeres. Dos hombres, uno de 19 años, de nombre Moisés López, otro Javier López, de oficio barbero. Yeisa López, de 17 años, menor de edad y también una mujer identificada como Carolina, quien sería la esposa de Javier, otra de las personas que murió en este lamentable hecho en la zona norte del país. Asimismo, informarles que hace alrededor de cinco minutos acaba de ingresar un vehículo para reclamar los cuerpos de las personas que también murieron en un accidente aéreo, esto en una avioneta que ocurrió el día sábado. Ya hay algunas personas que ingresaron para poder retirar esos cuerpos y, por supuesto, trasladarlos hacia su lugar de origen. Mientras tanto, los cuerpos de la masacre que tuvo lugar ayer en la Colonia Unión de San Pedro Sula, esos todavía no han sido reclamados y, según se nos ha informado, tampoco hasta el momento han llegado familiares para poder dar alguna pista para poder llevarse los cuerpos de esta morgue aquí en San Pedro Sula. Así que esta es la información que tenemos en este momento y nos mantenemos al pendiente que pueda llegar algún conocido o algún familiar que nos pueda dar más detalles de estas personas para que de esa forma podamos llevarles toda la información respecto a este hecho violento que ocurrió ayer aquí en la zona norte del país. Mientras tanto, se mantienen los cuerpos aún en la morgue y estamos a la espera de los familiares. Vuelvo con ustedes. Gracias a nuestra compañera Mónica Zúniga desde San Pedro Sula, en la morgue judicial de la zona norte. Ahora nos...